El Ayuntamiento de Marbella emitirá certificados de empadronamiento individual e histórico a través de su sede electrónica para facilitar a los ciudadanos los trámites administrativos y atendiendo la actual situación de pandemia para contribuir a garantizar el proceso de vacunación. Así lo ha explicado, tras la celebración de la Junta de Gobierno local, el portavoz municipal Félix Romero, quien ha puesto el acento en que con esta medida damos un paso en nuestro objetivo de acercar la Administración a los domicilios. En el caso de la campaña para inmunizar frente al coronavirus, Félix ha recordado que para darse de alta en los centros de salud, los residentes en el municipio deben presentar un certificado de empadronamiento. Hay que asumir cotidianamente, pues con un funcionamiento normal, hemos tenido en esta Junta de Gobierno local varias licencias de obras que se han traído para su aprobación. Hemos traído también dos licencias de calificación ambiental. Esas licencias de calificación ambiental son lo que antes se llamaban licencias de apertura. Son dos nuevos negocios que abren también en nuestra ciudad, en este caso Hostelería Sin Música en Marbella, y que, como les decía, vienen a demostrar que la ciudad sigue funcionando, sigue recuperando el tono después o en este proceso de salida de la pandemia que estamos ahora mismo asumiendo. Y con respecto a la cuestión de la pandemia, uno de los acuerdos más importantes que hemos adoptado hoy en Junta de Gobierno local tiene que ver precisamente con el proceso de vacunación, tiene que ver con las prevenciones que el ayuntamiento tiene que adoptar para facilitar, para garantizar y para agilizar ese proceso de vacunación. Como ustedes saben, se exige por los centros de salud del municipio, bueno, de toda Andalucía, pero aquí en Marbella pues también, se exige la posibilidad de que se dé de alta en cada centro de salud con el empadronamiento, con el certificado de empadronamiento, a todos aquellos ciudadanos que puedan en un momento dado, que vayan en un momento dado a establecerse o a estar dentro de las listas de vacunación. Saben que muchos de esos ciudadanos no están registrados en el sistema de la seguridad social y lo que pretendemos en definitiva, lo que pretenden las administraciones es conseguir que las vacunas lleguen a todos los ciudadanos en función de los tramos de edad, con independencia de cuál sea su régimen de seguro, cuál sea en definitiva la ascripción que tengan dentro del sistema nacional de salud. Para eso, requieren ese certificado de empadronamiento municipal y lo que hemos hecho desde el ayuntamiento es acordar un procedimiento para garantizar la posibilidad de obtener de forma telemática a distancia en el domicilio de cada uno de los ciudadanos ese certificado de empadronamiento individual que puede ser tanto referente a la situación actual, que es el que se requiere en definitiva para poder acceder a esos listados de vacunación, como el empadronamiento individual histórico que también se puede plantear de forma telemática para distintas necesidades que se puedan tener en un momento dado. Desde la sede electrónica del ayuntamiento, la dirección de la sede electrónica del ayuntamiento, que es https.malaga.es barra marbella, se podrá acceder a un procedimiento en el cual se puede obtener este certificado de empadronamiento desde un ordenador particular. Se va a colgar en la página web del ayuntamiento un manual también para que todas las personas que quieran acceder a esa posibilidad puedan obtener esos certificados. Se puede obtener esos certificados con cualquiera de los sistemas que se establece para la identificación de los ciudadanos, como puede ser el certificado electrónico, como puede ser la clave PIN, o como puede ser también el sistema establecido para los ciudadanos de la Unión Europea a través del programa STORC. ¿Qué es lo que se garantiza desde el ayuntamiento? La posibilidad también de poder contar con una clave permanente, que es mucho más ágil, una clave que va a servir para todas las gestiones, para lo cual desde el propio ayuntamiento se facilita a cualquier ciudadano que quiera el poder obtenerla a través de unos infoterminales que se van a instalar en las dependencias del ayuntamiento, en la zona de recepción, en la zona central y en una segunda fase también, y también en otras dependencias, pero particularmente digo en el ayuntamiento, en la zona de recepción y también en la zona de recepción de la tenencia de alcaldía de San Pedro. Lo que se pretende en definitiva es garantizar ese acceso rápido, de forma tal que los ciudadanos sin necesidad de desplazarse hasta el ayuntamiento puedan obtener ese certificado. Lógicamente los certificados colectivos deben de seguir siendo presenciales, los certificados que se planteen para toda una unidad familiar tienen que ser presenciales por una cuestión de protección de datos, pero todos aquellos certificados individuales que se quieran sacar y obtener por parte de ciudadanos podrán realizarse a través de este procedimiento garantizando una resolución ágil en su propio domicilio, en definitiva, del certificado que les va a requerir también la seguridad social. Con esto el ayuntamiento da un paso más, tanto en la implantación de la administración electrónica, en el proceso en virtud del cual se acerca la administración al domicilio de cada uno de los ciudadanos, pero sobre todo damos un paso más en todo lo que tiene que ver con la ayuda al proceso de vacunación, que creo sinceramente que es ahora, o creemos desde el ayuntamiento y desde el equipo de gobierno, sinceramente, que es el reto que nos toca asumir a todas las entidades públicas, a todos los ciudadanos de nuestro municipio y de todo el territorio nacional. Una vez tengamos la ansiada inmunidad de rebaño, de grupo, podremos volver a la normalidad y garantizar que al final el funcionamiento económico de esta ciudad, como de todas las demás, recupera la normalidad. Yo no me extiendo más. Bendodo ha informado de la declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno con motivo del 8M. Destacar que hoy es un día clave, clave para que Andalucía avance con prudencia hacia la normalidad, con mucha prudencia, porque conviene recordar que solo en este mes de febrero, en este mes de febrero, han fallecido en Andalucía 2.000 personas con motivo del COVID. 2.000 personas. Hoy, 2 de marzo, los andaluces recuperamos de forma paulatina, y esto es importante, las citas presenciales con el médico de familia y de enfermería en la atención primaria, en los centros de salud. Hasta ahora no ha sido así, porque evidentemente las normas COVID impedían que fuera así, pero como la situación va mejorando poco a poco, se va flexibilizando esta situación. El Gobierno andaluz ha realizado en estos centros de salud de Andalucía más de 900 obras en esos espacios, en los centros de salud, en los que hemos invertido 167 millones de euros. Y esas obras, muchas ya, la mayoría, están finalizadas, van a permitir regresar a la actividad presencial en atención primaria con prudencia, pero de manera segura. Este Gobierno del cambio ha sido el que más ha invertido en materia de sanidad en la historia de Andalucía, y eso es una inversión para ahora, pero también para el futuro. La incidencia desciende, pero no podemos ni mucho menos relajarnos. Mañana, como saben, se va a reunir el Comité de Expertos y será el que marque, como siempre, la ruta a seguir. Pero ya les digo que nadie espere del Gobierno andaluz ni locuras ni bandazos. Las medidas, ahí están, están dando resultados, pero hay que seguir perseverando, insistiendo en ese mismo camino. El proceso de vacunación avanza más lento de lo que nos gustaría a este Gobierno de Andalucía y va más lento porque no tenemos todas las vacunas necesarias. Lo diremos tantas veces como sea necesario. Pedimos una vez más al Gobierno de España que presione a la Unión Europea para que las farmacéuticas envíen cuanto antes los viales que están firmados y comprometidos. Hace falta una estrategia común que nos permita llegar al verano con el 70% de la población vacunada, de lo contrario, evidentemente, no se va a alcanzar esa cifra. Les doy algunos datos. Hoy tenemos en Andalucía 1.715 andaluces hospitalizados, de los cuales 415 de ellos están en las UCIs. La tasa de contagio por cada 100.000 habitantes se sitúa en torno a 161. No olvidemos que no hace mucho llegamos a tener cerca de 1.000. Por tanto, ahí están las medidas que ha aplicado este Gobierno. Bueno, funcionan y se ha reducido prácticamente de 1.000 a 161. Mejora y, evidentemente, tenemos que seguir en ese camino. En Andalucía ya hay 230.000 personas inmunizadas, es decir, que se han puesto las dos dosis de la vacuna. Uno de cada cinco españoles inmunizados es andaluz. Por tanto, esto es un perfecto síntoma de que el ritmo de vacunación en Andalucía va bien, pero de forma insuficiente porque el Gobierno de España no nos manda las vacunas necesarias. Podemos poner muchas más vacunas. Necesitamos y queremos poner más vacunas. Estamos preparados desde Andalucía para meter la sexta marcha de vacunación. Precisamente hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan 500.000. ¿Qué es esto? Un plan que va a permitir administrar a Andalucía medio millón de vacunas a la semana en nuestra tierra. Ahora el Consejero de Salud y Familias le dará todos los detalles, pero les adelanto. En el Plan 500.000 vamos a utilizar grandes espacios al aire libre. Vamos a vacunar en Andalucía, ya lo estamos haciendo, en polideportivos, en estadios, en zonas de aparcamientos exteriores de centros comerciales, incluso en plazas de toros, en los campos universitarios, los que sean necesarios. En los pequeños municipios y en las pedanías también vamos a llegar, evidentemente, y vamos a usar las unidades móviles, las ocho unidades móviles que estamos empleando ahora para los cribados masivos, los PCR. El plan sería, recogemos un total de 747 puntos de vacunación, que evidentemente podrán ser ampliados conforme lleguen vacunas. El plan estará en vigor, este plan 500.000, el tiempo que sea necesario para proporcionar la vacuna al mayor número de personas posible. Y vamos a contar con una potente red de voluntarios, que va a incluir a profesionales jubilados y estudiantes de carreras relacionadas con ciencias de la salud, como enfermería, medicina, farmacia u odontología, que van a tener la capacidad de poner vacunas. La Consejería de Salud ya ha formado a más de 14.000 personas, profesionales de todo tipo, como los que he dicho, para que estén preparados para poner esas vacunas. Mientras vamos poco a poco superando esta tercera ola, como decía, tenemos que seguir dando pasos importantes en la recuperación económica. Tenemos que ayudar a los sectores productivos que peor lo están pasando, y lo tenemos que hacer de manera rápida y con ayudas directas. Una vez más, una vez más, el Gobierno de España llega tarde. Llegó tarde hace un año, cuando el virus ya estaba en España, y llega tarde un año después para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. La realidad es que el semáforo hace tiempo que se puso en verde, y hay otros países que ya no llevan varias vueltas de ventaja. El Gobierno de España anunció 11.000 millones de euros hace unos días. Llegan tarde, son insuficientes, y si no son ayudas directas, serán una tomadura de pelo. Y lo decimos claro, lo que pedimos son ayudas directas. Los autónomos y las empresas que lo están pasando mal no necesitan un papel ni una promesa, necesitan dinero en su cuenta corriente para poder abrir la persiana de su negocio, para poder trabajar y poder seguir creando empleo. Aquí no se trata de quitar las deudas del ICO, se trata de quitar las telarañas de las cajas de los comercios. Y eso solo se hace con dinero, ayudas directas que permitan seguir funcionando a las empresas españolas. Y muy importante, esto es muy importante, bajando impuestos, como han hecho los principales países de Europa. El Gobierno andaluz ha dado ejemplo en toda España apoyando a los sectores que peor lo están pasando, porque hay mucha gente, muchos emprendedores, propietarios de pequeños negocios que lo están pasando realmente mal. Y eso les aseguro que les duele especialmente al Gobierno andaluz. Como saben, en noviembre aprobamos un primer plan de rescate, donde movilizamos 667 millones de euros, el doble de lo que había aportado por el conjunto de todas las autonomías, y del que se han beneficiado 125.000 autónomos. Y muy pronto, es decir, en pocas semanas, durante este mes de marzo, ya les puedo decir que el Gobierno va a aprobar un segundo plan de rescate. El primero sigue funcionando y sigue dando ayudas. Pero este segundo plan de rescate se centra fundamentalmente en ayudas directas, importes concretos y con una tramitación rápida y que les avanzo que volverá a ser el más ambicioso de todos los que se hayan aprobado hasta ahora en nuestro país. Yo creo que eso es gobernar y eso es adoptar medidas necesarias de manera urgente, como están haciendo otros países. El Gobierno de España ha tenido tiempo, no ha tenido tiempo, no ha podido perder ni un minuto, y no lo ha hecho, en bajar los impuestos a los sectores claves como el turismo o la hostelería, como lo han hecho en otros países. El Reino Unido, por ejemplo, donde el IVA para la hostelería se ha reducido en este periodo complicado del 20 al 5%. En Alemania el IVA para los hosteleros ha pasado del 19 al 5%. En Austria el IVA a los hosteleros ha pasado del 10 al 5%. En Grecia del 13% al 5%. En Turquía el IVA a los hosteleros ha pasado del 8% al 1%. Y en España nos hemos dedicado a subir los impuestos. Eso no lo puede hacer este Gobierno de España. Tiene que bajarle los impuestos a los españoles porque ahora está pasándose peor que nunca. Por ejemplo, Alemania paga el 90% de los gastos fijos a cada empresa por pérdida de facturación o 10.000 euros da el Reino Unido y Francia a cada establecimiento de hostelería. Y al mismo tiempo es esencial la gestión escrupulosa, repito, escrupulosa, de los fondos europeos. En el Gobierno andaluz nos hemos quedado afónicos, sin voz, reclamando tres criterios muy claros para el reparto de los fondos europeos, que es la población, el paro y el Producto Interior Bruto. Los mismos criterios que fijó la Unión Europea para asignar las cantidades económicas a los países miembros. Y el Gobierno de España nos dijo que no. Es decir, le valió a Pedro Sánchez esos tres criterios de reparto para recibir los fondos de España y no le vale a Pedro Sánchez para repartir para las comunidades autónomas los mismos criterios con los que él ha recibido esas cantidades. Pedro Sánchez ha dicho que él, junto a Pablo Iglesias, mejor gestiona los fondos europeos a dedo a su antojo desde los despachos de la Moncloa. Es decir, nos tememos aquí que va a haber una cacicada por parte del Gobierno de España. Fíjense, el Consejo de Estado, nada más y nada menos que el Consejo de Estado, ha tumbado la gestión de los fondos europeos del Gobierno Central con un informe durísimo, un correctivo en toda regla. Por tanto, esperamos que el Gobierno, que siempre acierta cuando rectifica, nos lo ha demostrado durante toda esta pandemia, modifique esta postura para que podamos aprovechar al máximo los fondos europeos, que son una de las palancas fundamentales para la recuperación económica. Por otro lado, también comentarles que uno de los asuntos más destacados que ha abordado este Consejo de Gobierno y que también va a contarles con detalle el consejero de Salud y Familias, es el inicio de la tramitación de la Ley de Atención Temprana. Las familias andaluces llevan años y años reclamando una ley específica de atención temprana que no existe en Andalucía ni a nivel nacional y con su aprobación vamos a ser pioneros. El Gobierno anterior prometió esta ley, pero incumplió como tantas otras cosas. Prometieron una ley y aprobaron un decreto que en ningún caso daba por satisfecha las necesidades de estas familias. Fue un engaño entonces en todas reglas. El Gobierno andaluz inicia ahora la tramitación de un texto dialogado con las asociaciones del sector y con el objetivo de su aprobación por unanimidad. Repito, queremos que esta ley de atención temprana tenga que salga por unanimidad en el Parlamento. Solo por avanzarles algo de la norma estableceremos por primera vez un régimen sancionador para garantizar la prestación de la atención temprana en condiciones óptimas. Por tanto, cumplimos con las familias y confiamos en lograr un gran consenso para una gran ley y para ello nos ponemos ya a trabajar. El patrimonio de un Gobierno es su palabra y cuando le digo que cumplimos no es palabrería y este Consejo de Gobierno aprobó hace unas semanas la subida del coste hora del servicio de ayuda a domicilio que lleva reclamándose años ayuda a domicilio para dependientes y desde ayer, desde el 1 de marzo, desde ayer ya se está aplicando, según nos ha informado hoy la Consejería de Igualdad. Unos 32.000 trabajadores del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía se van a beneficiar ya en la próxima nómina de un incremento del 12,3% en lo que se ha aprobado y que sitúa el coste de la hora en 14,6 euros frente a los 13 euros de los últimos años. Desde el año 2007 llevaba este precio congelado, 14 años congelado y para que esta subida sea posible el Gobierno de Andalucía va a destinar una inversión de 61 millones y medio de euros, una cifra importante para contribuir a mejorar las condiciones laborales y salariales de estos trabajadores. Estos trabajadores han sido y están siendo clave en la gestión de esta crisis sanitaria. Todos estamos en deuda con ellos y ahora van a ver en alguna medida compensado su esfuerzo. A los hechos me remito, la política social se ha demostrado que no es patrimonio de la izquierda, no era una bandera de la izquierda, era uno de los grandes fraudes de la izquierda. La propaganda que utilizaban sí era el patrimonio de los que gobernaban aquí antes en Andalucía. Pero la realidad es que ha tenido que llegar un Gobierno, este Gobierno del Cambio, para que Andalucía cuente con una ley de atención temprana o un refuerzo de la ayuda a domicilio. Eso sí que es apostar por la política social. Esto es defender a Andalucía, apostar por una tierra de futuro, moderna, próspera y con unos servicios públicos de calidad. Y para seguir con pasos firmes hacia adelante, necesitamos que Andalucía siga siendo una isla de estabilidad y un imán para los que quieren invertir aquí. Tenemos dos años de legislatura, la mitad de la legislatura por delante, para situar otra vez a Andalucía, donde estaba al inicio de la legislatura, liderando parámetros económicos, en autónomos o en exportaciones como nunca había hecho durante el año 2019. Es momento de hacer política con mayúsculas, no es momento de debates pequeños y sí de grandes soluciones. Es el momento de seguir apostando por una Andalucía con menos impuestos, atractiva para la inversión, con menos trabas burocráticas, con unas cuentas saneadas como están y con unos servicios públicos reforzados. Otro de los asuntos destacados de este Consejo de Gobierno es la aprobación de la segunda fase del plan de choque para la reactivación de la justicia, un plan con el que hacer frente a la paralización e incremento de asuntos judiciales que ha generado la crisis del COVID. La primera fase de este plan la vamos a desarrollar entre septiembre y diciembre del pasado año 2020 con una inversión de 7.200.000 euros. Entonces, aplicamos medidas de autorrefuerzo en 184 juzgados mediante la prolongación de la jornada laboral de los funcionarios de justicia. Desmunerada como servicios extraordinarios. Pues bien, en esta segunda fase que hoy les anuncio vamos a continuar con las medidas de autorrefuerzo entre los meses de marzo a junio y de septiembre a noviembre y lo hacemos ampliando la cobertura de la primera fase en 118 centros judiciales más. En total, 302 juzgados incluyendo la Fiscalía y hay casi un centenar de juzgados mixtos. Para ello, destinamos ahora otros 7,6 millones de euros con los que la cifra total se eleva a casi 15 millones de euros de inversión en justicia en la inversión más ambiciosa realizada por el Gobierno andaluz desde que asumió las competencias en materia de justicia el vicepresidente Marín y de eso hace ya 25 años que nos hiciera esta inversión. De ahí que sea más que meritorio el esfuerzo insisto realizado por el vicepresidente en esta materia. Termino, pero no menos importante, el Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional evidentemente importante sobre el Día de la Mujer en la que ponemos en valor que este 8 de marzo la pandemia nos impedirá llenar las calles de hombres y mujeres andaluces reclamando igualdad pero no frenará nuestra clara determinación por hacer de Andalucía una tierra más justa. Desde el Gobierno andaluz expresamos nuestro más firme compromiso para seguir dando pasos adelante en favor de los derechos de las andaluzas para lograr una Andalucía más igualitaria y libre de violencias machistas. Muchas gracias y la consejera de Cultura tiene la palabra. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico Patricia del Pozo ha presentado un informe al Consejo de Gobierno sobre el balance de las medidas adoptadas para la reactivación del patrimonio histórico y del sector creativo de Andalucía a través de las ayudas ordinarias y las extraordinarias incluidas en el plan de impacto de la cultura. La inversión global ha ascendido a 74 millones de euros y se ha dirigido a garantizar la sostenibilidad del sector favorecer y mantener el empleo y situar a la cultura y al patrimonio como el tercer pilar de riqueza de la comunidad autónoma. He tenido también ocasión de informar de otros bloques de medidas que se han mantenido incluso se han ampliado para complementar la puesta en marcha de este plan de impacto como digo prácticamente en los seis meses en los seis últimos meses del año 2020. Y aquí consejero de la presidencia a diferencia de lo que decías antes nosotros decimos lo que nos vamos a gastar decimos en qué nos lo vamos a gastar y cuando nos lo hemos gastado damos cuenta a todos los andaluces y a todas las andaluzas de en qué nos hemos gastado y cómo se ha gastado el dinero. Lo primero que tengo que decir es que hemos hecho un gran esfuerzo presupuestario probablemente la mayor movilización que se ha hecho nunca en la Consejería de Cultura en un plazo tan corto de tiempo de seis meses de implementación y pago. Estamos hablando de una gran cantidad de recursos públicos que hemos puesto a disposición de todos los sectores. Sencillamente hemos intentado estar a la altura y eso es difícil estar a la altura de un sector tan ejemplar como es el de la cultura y el patrimonio en Andalucía. Este plan de impacto como todos ustedes saben porque así se informó cuando se aprobó tenía una cuantía inicial un presupuesto inicial de 23 millones de euros. Lo primero que tengo que decir es que después de la ejecución ese presupuesto de 23 millones de euros se ha ido finalmente a 28 millones de euros. Un plan que hubiera sido imposible llevar a la práctica blindando esos recursos públicos para nuestros sectores sin el respaldo de nuestro presidente de Juanma Moreno de todo el consejo de gobierno con el trabajo mano con mano con la consejería de Hacienda con la consejería de Presidencia por supuesto con la consejería de Salud para poderlo implementar. Ese plan de impacto tenía tres bloques fundamentales. El primer bloque era un bloque de ayudas dirigidas directamente a nuestros creadores y en tiempo récord se pusieron en marcha 14 líneas de subvenciones para proyectos para creaciones artísticas para compra de arte contemporánea para arte sacro para pymes culturales absolutamente para todos los sectores teniendo un resultado como digo de 14 millones de euros puestos en circulación con 1.300 beneficiarios de todos los sectores de la cultura como digo sector editorial y de venta del libro sector del flamenco tejido asociativo artes escénicas música pymes culturales creación etcétera junto a este paquete de ayudas se procedió también al pago de todo lo que se debía de subvenciones concedidas desde el año 2014 y que no habían sido abonadas desde la consejería cultural y patrimonio histórico para evitar como digo tener a 103 103 pymes pequeños autónomos pequeñas empresas culturales que tenían concedida una subvención desde como digo años atrás desde el 14 para que pudieran tener liquidez y evitar un mal peor en estos momentos que estaba en el que peor momento de la crisis de la crisis como consecuencia del COVID inyectamos 1,3 millones de euros en 48 horas para pagar exclusivamente las 103 deudas de subvenciones concedidas como digo a pymes culturales y nuestros pequeños autónomos desde el año 2014 el segundo bloque del plan de impacto iba dirigido a la programación a la reprogramación y al refuerzo en la oferta de programación en los seis meses después de que se levantara el confinamiento en este apartado del plan de impacto ha sido fundamental el trabajo permanente con la consejería de salud con mi compañero Jesús Aguirre fruto de esa colaboración permanente sabíamos en cada momento cómo podíamos ir orientando los distintos aforos limitaciones sanitarias hasta el punto de que en cuestión de 24 horas trasladábamos algunos espectáculos que teníamos en algunas provincias porque se cerraban los aforos en cuestión de 24 horas los trasladábamos inmediatamente para no perder el trabajo para que nuestros artistas pudieran seguir trabajando en este segundo bloque había un presupuesto inicial de 5 millones de euros solamente para programar reprogramar y reforzar la programación para que nuestros creadores pudieran trabajar con todo tipo de limitaciones horarias limitaciones de aforo limitaciones sanitarias pero que pudieran aprovechar esos espacios que permitía la normativa para poder trabajar como digo 5 millones de euros que nos hemos llevado a 10 millones de euros es lo que hemos destinado directamente para poder mantener la actividad en Andalucía con todas las limitaciones en esos seis meses hemos tenido bueno el flamenco viene del sur todas una gran agenda de actividades con motivo del décimo aniversario del flamenco el apoyo a la bienal el ballet flamenco por todas las provincias artes escénicas el programa anfitrión el programa música en museo el Lorca y Granada en fin no hemos parado de programar como digo en estos seis meses solo desde la agencia de instituciones culturales se han hecho un total de 3.100 actividades en estos seis meses como digo en total 10 millones de euros para que nuestros artistas pudieran seguir trabajando con todas con todas las limitaciones y con los aforos restringidos les voy a dar un ejemplo de lo que ha sido esta reprogramación acelerada y por toda la comunidad autónoma en estos seis meses ha habido días como por ejemplo el 9 de diciembre que hemos tenido 65 actividades de forma simultánea en las 8 provincias dependientes de la consejería de cultura y patrimonio histórico finalmente este plan de impacto tenía un tercer bloque era un bloque dirigido a la obra pública a nuestros restauradores a nuestros arqueólogos a nuestros conservadores hicimos un paquete de pequeñas intervenciones en las 8 provincias para generar cuanto antes actividad también en ese sector con licitaciones rápidas en esos seis meses en cástulo en itálica en puente tabla en los millares por toda la provincia teníamos inicialmente un presupuesto de tres millones de euros para esas pequeñas intervenciones ese presupuesto se nos ha ido finalmente a cuatro millones trescientos mil euros por tanto un plan de impacto de seis meses que contaba inicialmente con 23 millones de euros y que nos hemos llevado a 28 pero junto a ese plan de impacto junto a ese plan de impacto la consejería a pesar de las dificultades económicas que teníamos que eran también los momentos peores recordarán con la gran crisis sanitaria que teníamos en ese momento donde había que focalizar todos los recursos pues a pesar a pesar de todo ello junto al plan de impacto el consejo de gobierno hizo un esfuerzo brutal por mantener las partidas de cultura por mantener las partidas de cultura en todas aquellas ayudas y transferencias que ya estaban dispuestas en los presupuestos del 2020 para nuestras orquestas para las fundaciones para todos los centros en los que participamos para mantener nuestro sector cultural a pesar de la inactividad que había en aquel momento hasta 18 millones y medio de euros es esa partida para mantener ese sector cultural al tiempo que apostamos por mejorar también la oferta de desarrollo tecnológico de la consejería de cultura y patrimonio en sus bibliotecas y archivos manteniendo y reforzando otros 7 millones de euros más en ese capítulo y además de todo eso y de mantener todo eso hemos apostado por reforzar nuestros espacios culturales nuestros museos nuestros conjuntos nuestros archivos en el desarrollo tecnológico en los sistemas de información en la política de adquisición hemos incluso adquirido obras de arte en el museo de bellas artes cuando hacía 12 años que no se adquiría ni una sola obra de arte como digo otros 6,4 millones de euros al final si le sumamos también el plan Alhambra que el plan Alhambra también ha sido un plan extraordinario de reactivación económica de la provincia de Granada por valor de 20 millones y medio hemos movido en estos 6 meses últimos del año en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico un total un total de 74 millones de euros dirigidos exclusivamente a nuestros sectores de la cultura a todas nuestras disciplinas artísticas y al patrimonio histórico en Andalucía y termino termino con un dato que me ha llenado de alegría cuando la Consejera de Empleo me lo ha notificado este fin de semana yo creo que es un dato de alegría también para el sector de la cultura y el patrimonio como saben ustedes la Consejera de Empleo la Consejería de Empleo ha trabajado también mano a mano con la Consejería de Cultura para las ayudas que se han dado desde Empleo a nuestros autónomos autónomos en los que por supuesto fruto de esa colaboración también se encontraba el sector cultural todas las actividades relativas con la cultura y con el patrimonio y tengo que trasladarles que de todas las ayudas que se han dado desde la Consejería de Empleo en las tres convocatorias que ha habido han sido beneficiados se han concedido 4.499 ayudas a los autónomos del sector cultural por un valor total de 4.349.500 euros que vienen a sumarse al gran esfuerzo que se ha hecho desde Cultura y Patrimonio no quiero terminar consejero mi intervención dando las gracias públicamente a todo el Consejo de Gobierno con mi presidente Juan Moreno a la cabeza por el esfuerzo que han hecho y por el respaldo que he recibido para poder llevar a cabo como digo la mayor movilización que se ha hecho nunca en un periodo tan corto de tiempo tenía difícil un reto por delante difícil porque siempre digo que el sector de la cultura y el patrimonio de Andalucía es absolutamente ejemplar así que muchísimas gracias consejeros Buenas tardes a todos consejeros de Presidencia consejera de Cultura un año durísimo hubiera sido muchísimo más duro si no hubiera sido gracias a que con la cultura hemos conseguido pues ese ese punto de optimismo y de alegría dentro de esta torre de pandemia sobre todo los primeros meses de aislamiento absoluto en domicilio y durante todo el año siempre ha sido un acicate presencial cuando se ha podido y si no a través de nuevas tecnologías pero desde aquí desde salud y familia agradecemos a Cultura el año tan intenso de trabajo que han tenido en beneficio de la salud mental que es tan importante de todos los andaluces como siempre voy a dar los datos y las cifras desde el punto de vista epidemiológico y lo primero que quiero hablar de la incidencia acumulada debía sacar el mapa que había sacado hoy desde la incidencia acumulada para que vean ustedes la evolución de la curva y quiero que se fijen porque iba a hacer mucho hincapié hoy en la parte final en la parte final de la curva vemos que ya no hay una bajada tan pronunciada sino que hay una fase no voy a llamar estabilización pero sí una fase la cual no tiene esta pendiente que tiene de los días anteriores actualmente la incidencia acumulada estamos en 161,26 por debajo de la media del resto de las comunidades autónomas que está en 173,92 dentro de Andalucía hay variabilidad por eso hay que hacer muchas veces cirugías de precisión tenemos Almería con una incidencia acumulada muy alta 265 lo que nosotros llamamos riesgo extremo y tenemos provincias como es Huelva con una incidencia acumulada que ronda los 106 pero vemos que ayer la incidencia acumulada era 173 antes de ayer 180 es decir la bajada tan pronunciada de los últimos días ha llegado a una fase en la cual está enlentecimiento un enlentecimiento que estamos evaluando y que están evaluando todos los técnicos en salud pública y en epidemiología referente a hospitalización estamos en 1715 de hospitalización y en UCI en 415 recuerden ustedes que el pico máximo de la UCI en la primera pandemia fue 438 el pico máximo de UCI fue 438 y ahora estamos en 415 luego nada de campana al vuelo estamos ahora mismo en un nivel de ocupación de UCI de un 21,4% un nivel cifra muy alta muy alta y lo que no podemos es relajarnos ni mucho menos los datos de hoy vamos a dar positivos 341 positivos confirmados la cifra que saldrá hoy y fallecidos 24 como ha dicho el consejero de presidencia al principio muchísimos fallecidos un mes un mes de febrero que ha sido atroz catastrófico en volumen de andaluces que lo hemos perdido que no están con nosotros como consecuencia de este terrible virus de esta terrible pandemia pero si quiero transmitir que estamos posiblemente y es lo que nos preocupa mucho en una fase de meseta de la pandemia ya no hay una baja tan pronunciada como había hace 4 o 5 días eso nos hace que tengamos que reflexionar muy mucho referente a la medida a tomar de cara a los comités de alto impacto tanto a nivel provincial como a nivel regional mucha prudencia mucha prudencia y apostamos y esa es la apuesta del gobierno la ha hecho desde el principio una desescalada lo más paulatina posible todo eso se decidirá como ha dicho el consejero de presidencia en los comités de alto impacto tenemos diferentes variables que nos preocupan como es la expansión de la cepa británica actualmente un 60% es una alta expansión de cepa británica en algunas provincias como son Cádiz como puede ser Almería o Málaga con una subida mayor y otras menos como puede ser Huelva o Córdoba o Jaén pero cuya expansión de la cepa puede hacer que aumente la incidencia acumulada en los próximos días de ahí que es otra variable que tenemos que que va una apertura rápida puede ser que nos lleve luego a un paro en seco de ahí la importancia de la toma de medidas en cuanto a vacunaciones actualmente con doble dosis tenemos ya es decir lo que se llama inmunizado a más de doscientas treinta mil personas estamos hablando solamente del dos coma sesenta y cuatro por ciento de toda la población andaluza el dos coma sesenta y cuatro por ciento posiblemente para finales de este mes que estamos estemos rondando seis siete por ciento pero son cifras muy pequeñas de ahí la importancia de la petición continua que hacemos de mayor aflujo de 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 vacunas en mayores que es quizá el elabón más débil de toda la cadena epidemiológica el número de mayores por encima de ochenta años vacunados al menos con una dosis son ciento ochenta y cuatro mil de los cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos ochenta y cinco es decir el treinta y ocho coma treinta y dos por ciento porque lo que quiero pedir con esto es prudencia y tranquilidad a las personas mayores de ochenta años sé que muchas están angustiadas porque no le llaman están pendientes hemos llamado ya a un volumen que es un treinta y ocho coma treinta y dos por ciento pero nos falta todavía un volumen grande de personas de treinta y ocho años no se preocupe que si el aflujo de vacunas es el que esperamos tanto de Pfizer como de Moderna pues tendremos llegaremos a los puntos de vacunación a la mayor brevedad posible del cien por cien y a nivel de docente hemos puesto ya la primera vacuna en docente llevamos tres o cuatro días pero llevamos con un cuarenta y dos por ciento de todos los docentes tienen ya puesta la vacuna de AstraZeneca esta semana hemos batido el récord en vacunación con ciento cincuenta y ocho mil dosis que es lo que hemos puesto lo largo de semana hoy hemos presentado el plan plan quinientas mil por semana tenemos que estar preparados para el mayor aflujo de vacunas que esperamos que sea para el mes de abril y sobre todo para el mes para el mes de mayo ese medio millón de lunes a viernes veinticuatro veinticuatro horas siete días a la semana están planificados setecientos puntos de vacunación incluyendo grandes espacios habituales en el comunicado de prensa que saldrá de la consejería vendrá provincia por provincia cuáles son los espacios y pueblo por pueblo cuáles son los espacios que están ya con el visto bueno por parte de los técnicos para esperando con ansia la llegada de vacunas para ponerlo en funcionamiento al cien por cien normalmente lo que hacemos son bloques de diez puestos con una media de unas tres mil seiscientas vacunas por día por bloque actualmente tenemos unas setecientas sesenta personas trabajando específicamente en vacunación principalmente enfermeros pero que sepan ustedes que hemos formado a catorce mil tenemos hasta catorce mil formados para cuando sea necesario ponerlos a trabajar en temas específicos de vacunación superficies grandes como han visto ustedes en televisión y las que vienen en el comunicado que saldrá en todas las provincias en todos los grandes pueblos en los más pequeños pues superficie un poquito más pequeña y en las zonas rurales aprovechando y optimizando los recursos de los propios centros centros de salud y además con una estrategia perfectamente diseñada como verán ustedes a nivel del documento también quería hacer hincapié hoy en un tema muy importante llevamos tres meses desde esta consejería a indicación de nuestro presidente para trabajar en un código identificativo de los pacientes actualmente está operativo en todos los inmunizados una cosa es vacunar y otra es inmunizar se considera inmunización cuando lleva las dos vacunas puestas y ha pasado como mínimo una semana todos los inmunizados podrán bajarse perfectamente el código QR y tenerlo para lo que sea oportuno pero tener al menos una certificación de que están inmunizados de que se han puesto las dos vacunas y eso ojalá fueran míos yo no me lo he puesto todavía pero pero es un código que me lo he bajado yo para que pero bueno este es el código que cada uno personalmente personalmente se lo puede bajar de 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 andalucía en la página web de crisis salud o utilizando la la aplicación móvil salud andalucía y directamente de ahí se baja uno el QR llevamos tres meses somos quizás la primera comunidad autónoma podríamos esperar a que nos pide el gobierno que lo hagamos todo de forma unificada a nivel internacional o del resto de los países queremos ir a nuestra velocidad queremos sacarlo y que sea una realidad y podemos utilizarlo a la mayor brevedad posible hoy hemos presentado un anteproyecto que es la ley de atención temprana para esta consejería y para la junta andalucía para este gobierno los pilares de bienestar son cuatro más uno que era una apuesta clarísima este gobierno que es la atención temprana el que el niño podamos conseguir el máximo de estímulo desde el punto de vista sensorial sensitivo o motor desde que nace con un diagnóstico lo más precoz posible para sacarle la mayor rentabilidad desde el punto de vista de su desarrollo en los seis primeros años de vida era importantísimo y es importantísimo para nosotros de ahí que queramos hacerlo bajo una ley bajo un prisma de una ley y es la ley el anteproyecto de ley de atención temprana que hemos presentado hoy ahí sumamos todos los recursos de una forma de forma conjunta tanto sanitario como educativo como social por supuesto es una red integral de responsabilidad pública y por su compuesto con carácter universal y gratuita toda la parte del diagnóstico la unidad de seguimiento y nuevo desarrollo la vinculamos también a atención primaria dentro de lo que es la atención sanitaria y viene como no puede ser de otra forma con un régimen sancionador autonómico y una tipificación de posibles delitos ya que es un derecho es un derecho y entra como tal derecho la atención temprana su aplicación en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional a todos los niños que lo necesiten entre 0 y 6 años y para terminar solamente hablar de un tema muy positivo la incidencia en residencia saben que toda vez que hablo en la rueda de prensa de la residencia hablo de ella del porcentaje el 99% de todas las residencias de Andalucía están libres de COVID tenemos 11 residencias donde ha habido algún residente con COVID pero que se contagió hace más de 7 días podemos decir de forma categórica que desde los últimos días para acá la incidencia acumulada de los últimos días para acá en residencia en residentes de la residencia de Andalucía es cero no tenemos ningún paciente ningún residente que haya dado positivo una prueba de diagnóstico de información de infección activa en los últimos 7 días ¿qué nos dice? nos dice la importancia que tiene la vacuna y que la vacuna es el arma que tenemos para conseguir la inflexión y poder vencer a esta terrible pandemia al 100% muchas gracias Buenas tardes Dani Trigo para Copia Andalucía es una pregunta para el consejero Aguirre como estaba fijado para hoy el regreso de las citas presenciales a los ambulatorios yo solamente quería saber consejero si esto se está desarrollando con normalidad si hay algún tipo de incidencia o bueno quería saber cómo están regresando las citas presenciales a los ambulatorios esta semana muchas gracias gracias Dani primero las citas presenciales en los ambulatorios nunca se han perdido los ambulatorios los centros de salud la atención primaria en Andalucía ha estado trabajando no al 100% al 150% no solamente como en un principio pusimos en marcha el 60% telefónica y un 40% presencial a través del triaje que decía el presencial ahora lo que hacemos es aumentar la parte alícuota de la parte presencial es decir si antes era un 40% presencial ahora como consecuencia de que ya tenemos vacunados a todo el personal sanitario que tenemos los circuitos perfectamente puestos de COVID no COVID que tenemos el triaje perfectamente organizado en los centros de salud podemos aumentar el volumen de la presencial pero partiendo de la base de que los centros de salud han trabajado al 150% y me consta que muchos compañeros míos de los centros de salud se han llevado el trabajo a casa para tenerlo lo más agilizado posible desde aquí mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos los centros de salud hoy hemos empezado a aumentar la parte de presencial en alguna área y distrito sanitario aquellos que tienen menor incidencia acumulada como puede ser donde la estamos pilotando ahora que es la zona del Guadalquivir la zona de Córdoba de distrito bajo Guadalquivir intentando aumentar la parte presencial hola buenas tardes edu si les decide Televisión Andalucía le hago una pregunta al consejero Aguirre la tendencia a la baja de contagios les lleva a plantearse abrir Andalucía en Semana Santa y también al portavoz del gobierno Elías Bendodo ¿corre riesgo la estabilidad del gobierno andaluz tras el último pulso de Vox? muchas gracias Bueno la tendencia hay que evaluarla día a día y semana y semana hoy mañana se reúne el Comité de Alto Impacto en Salud Pública y luego decidirá qué crono de reuniones tendrá la tendencia ahora mismo como he dicho antes una tendencia va bajando pero hay una tendencia a una paralización o estabilización de esa bajada mañana mañana se tomarán medidas según la información que tengamos hoy y mañana la siguiente reunión en el Comité de Impacto y conforme nos vayamos acercando a la Semana Santa se tomarán las medidas según la información y las cifras que vayamos teniendo pero lo que sí quiero decir y dejarlo clarísimo que este gobierno que esta Consejería lo importante para nosotros es salvar vidas salvar vidas y garantizar al 100% la calidad de asistencia sanitaria a todos los andaluces bien vamos a ver este gobierno es estable y precisamente esa estabilidad es la que hace que Andalucía esté dando los mejores datos en evolución económica en gestión de la pandemia que otras comunidades autónomas evidentemente es un gobierno formado por dos partidos con el apoyo parlamentario de un tercero por tanto eso evidentemente requiere un esfuerzo de negociación diario dentro del gobierno y dentro del parlamento por tanto a partir de ahí yo solo tengo que decir que el gobierno es estable está fuerte va a perdurar toda la legislatura no va a haber ningún tipo de sobresalto que evidentemente cada grupo tiene sus estrategias pero que nosotros somos un gobierno que cumple y vamos a cumplir a rajatabla nuestros compromisos con Ciudadanos con Vox con el PP en los tres partidos hay propuestas y los tres partidos se van a cumplir esas iniciativas evidentemente este gobierno cumple lo que firma y lo que firmó el consejero de educación es lo que se va a firmar es lo que se va a cumplir quiero decir lo que está claro es que esto lo que tenemos es un problema semántico de darle nombre a ese texto que se acordó por tanto un problema semántico no es nada más y nada menos que es cuestión de sentarse y darle una solución por tanto ni mucho menos todo lo contrario ya quisieran algunos que este gobierno se destabilizara pero por el bien de los andaluces este gobierno es estable y fuerte Hola, buenas tardes soy Javier Martín del diario El País me gustaría saber si prevé la Junta dar marcha atrás en la modificación que permite eximir a ciertos proyectos de presentar la evaluación de impacto ambiental para evaluar el daño al medio ambiente ¿qué le parece la petición de la ministra para la transición ecológica para retirar la medida y cómo casa esta medida con la revolución verde que lleva a cabo la Junta muchas gracias Pues mire desde el gobierno de Andalucía lo que esperamos es que estas declaraciones de la ministra creemos que son fruto de un lapsus sí lo decimos así sería muy preocupante que la ministra no conociese la normativa aprobada por el Estado lo que ha hecho este gobierno no ha sido otra cosa que reproducir la ley estatal de 2013 de evaluación ambiental simple y llanamente eso no queremos pensar que el gobierno de España esté sacando la artillería en contra de la revolución verde que usted decía porque creemos que es una buena iniciativa y que ha calado en la sociedad en esta Andalucía verde que estamos construyendo entre todos también podría mirar al Estado de Andalucía para proteger los intereses de agricultores y ganaderos que cuidan el medio ambiente y en cambio está manipulando sin justificación los procedimientos de ayuda de la PAC que claramente perjudica a nuestra tierra Hola buenas tardes soy María Jesús Álvarez de Televisión Española quería preguntar si está contemplado en los planes de vacunación que los enfermos los pacientes oncológicos tengan algún tipo de prioridad a la hora de recibir la vacuna y saber qué vacuna estaría contemplada para ellos gracias actualmente así se lo manifesté a la ministra en el anterior en los dos últimos consejos interterritoriales le pedimos que en uno de los grupos prioritarios se integraran los pacientes inmunodeprimidos y los pacientes oncológicos nosotros queremos darle una prioridad se lo hemos manifestado si en caso de que en miércoles que ya hemos quedado aunque volvería otra vez hacerle hincapié referente a pacientes con especial sensibilidad o que pueden empeorar de una forma importante como consecuencia del COVID hacerlos prioritarios y si no pues nosotros y tal como decidimos ayer en la reunión que tuvimos por la tarde le daríamos una prioridad a los pacientes oncológicos sobre todo a pacientes inmunodeprimidos Hola buenas tardes soy Juan Manuel Márquez del grupo IOLI para el consejero de presidencia quería saber si podían ampliar de alguna manera este nuevo plan de ayudas y en concreto si algunas de estas ayudas estarían vinculadas a la necesidad de mantener el empleo también quería saber una cosa la cámara de cuentas se encuentra ahora mismo en un proceso de bloqueo porque no se ponen de acuerdo entre partido popular y partido socialista sobre la figura del presidente y si su mandato ha caducado o no pero en cualquier caso si querría saber por qué no se termina de aprobar la cuenta general de la junta del primer año de mandato del año 2019 en esa cuenta aparece una cantidad importante de 1300 millones de euros de lo que usted llamó facturas en el cajón que son en realidad facturas pendientes de pago y sin respaldo presupuestario quería saber cómo se va a solucionar esto si hay algún plan para ir acabando con este tipo de bueno de incumplimientos o de no me atrevo a decir irregularitarios muchas gracias bien estamos trabajando con empresarios y sindicatos con la CEA con UGT con comisiones obreras llevamos ya semanas para poner en marcha ese segundo plan de ayudas no lo llamemos segundo plan porque está el primero en vigor todavía pero evidentemente es un nuevo impulso de ayudas directas a los sectores afectados por la crisis económica que produce el COVID por tanto no le puedo avanzar más que estamos negociando y que esperemos que durante este mes de marzo se pueda poner en marcha este plan porque creemos que los sectores lo necesitan cuanto antes vamos a ver la cámara de cuentas y con respecto a esa información de la cuenta 413 del año 2019 este gobierno en 11 meses en 11 meses redujimos casi un 20% esa deuda exactamente en 254 millones de euros de facturas que nos encontramos en los cajones y que no pagó el gobierno anterior porque no había presupuesto cuando pues este gobierno ha ido progresivamente resolviéndolo y ha pagado ya en 11 meses 254 millones de euros evidentemente nos hubiera gustado reducirlo más aún pero en cualquier caso el informe del informe de la cámara certifica que se están haciendo las cosas mejor es lo que deducimos nosotros el dato de 2020 va a ser mucho mejor sin ninguna duda con una reducción que puede superar los 600 millones de euros insisto de facturas atrasadas del anterior gobierno es decir el Amos 1490 millones de euros de facturas pendientes del PSOE es decir el PSOE se fue del gobierno lo quitaron los andaluces mejor dicho y nos dejó aquí 1490 millones de euros en facturas pendientes al cierre de 2020 son 604 es decir hemos pagado una cantidad muy importante casi mil millones de euros en facturas de los anteriores que se dice pronto y todo ello siendo Andalucía la comunidad autónoma la única comunidad autónoma de España que mientras pagaba esta deuda de los anteriores cumplíamos las tres reglas fiscales deuda déficit y regla de gasto como también lo ha dicho la Cámara de Cuentas se demuestra así que hay dos formas claramente de gestionar por tanto este gobierno del cambio ha venido a que las cosas funcionen los andaluces hablaron de cambio y nos dieron un mandato que es cambio y es lo que estamos haciendo y el cambio debe llegar a todos los rincones de la Junta de Andalucía a todos por tanto yo lo que pido es que quien tiene las competencias en este caso que son los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en resolver situaciones es una cuestión insisto de la Cámara lo que usted me ha planteado con respecto al presidente y el gobierno no se va a meter ahí pero evidentemente quiere que las cosas se hagan bien cumpliendo la ley y nosotros cumplimos los pactos los acuerdos que se firmaron en sede parlamentaria se cumplen a rajatabla y en ese caso también se han cumplido que quede claro Buenas tardes soy Paco Nuñez del Libre una pregunta para el señor Bendodo ¿cree usted que el decreto ley 3 barra 2021 es un paso atrás en la transparencia de las contrataciones en la Junta de Andalucía? Lo pregunto porque con este decreto ya no será obligatorio para todos los contratos negociados sin publicidad la publicación del anuncio de la licitación de forma que las empresas no invitadas no podrán participar o en su caso podrán ser rechazadas sus ofertas si las presentasen también me gustaría hacer una pregunta al señor Aguirre ¿los inmunizados contagian el coronavirus? hay unos expertos que dicen que sí otros que dicen que no y si se tiene que llevar si los inmunizados tienen que seguir llevando mascarilla entre ellos y guardando las medidas de seguridad y cuánto tiempo muchas gracias bueno vamos a ver ese decreto que usted ha hecho referencia que ha sido convalidado en el Parlamento lo que hace es dotar de mayor agilidad a los fondos europeos y en ningún caso renuncia a herramientas de control eficientes todo lo contrario referente a los inmunizados contagian el coronavirus es una pregunta que actualmente se está debatiendo la la sociedad científica si usted lee ayer el artículo de de Margarita Salas ella afirma de que los inmunizados pueden tener coronavirus en zonas respiratorias y ser contagiantes sin embargo si usted lee también ayer que supongo que lo leería o lo habrá leído también el informe del CEO de Biotex Pfizer en el cual dice que los inmunizados a evitar que el virus entre dentro de la célula y el virus para duplicarse tiene que ser intracelular y al evitar esa entrada no tienen capacidad de desarrollo no tienen capacidad de contagio como ahora mismo la sociedad científica está dudando entre si tienen o no y siempre será menor cantidad de contagio que aquel que no está inmunizado ante la duda toda la sociedad a nivel internacional propuna que se mantenga las medidas de mascarilla distancia higiene buenas tardes soy Héctor Barbota del diario Sur e Ideal es una pregunta para el consejero de presidencia y portavoz quería por favor que confirmara si los ministros andaluces del gobierno central fueron invitados a los actos con motivo del día de Andalucía el pasado 28 de febrero gracias pues mire la verdad que por hacer balance del día de Andalucía que celebramos ayer desde ayer la verdad que que evidentemente fue un día distinto motivado por la pandemia y donde todas las intervenciones que pudimos escuchar se refirieron a ella y al reconocimiento fundamentalmente de los profesionales sanitarios por tanto yo creo que fue un día importante para Andalucía donde como usted sabe este gobierno este gobierno se define claramente andalucista y defiende un andalucismo moderno moderado constitucional de diálogo de entendimiento de apostar por nuestra tierra de defender lo importante de nuestra tierra que es la educación el empleo ese es el andalucismo que propugna este gobierno y si bien es cierto que no todo el mundo lo ve así he visto alguna crítica de verdad que dicen que no hemos invitado a los ministros del gobierno pues es muy triste que este año después de muchísimos años no haya venido nadie del gobierno de España a los actos del día de Andalucía nadie después de muchísimos años yo quiero decirle al señor Sánchez que esto no es una agresión al gobierno de Andalucía que también es una agresión a los andaluces un desprecio a los andaluces que ningún ministro del gobierno de España haya venido a los actos del día de Andalucía y fueron invitados aquí están las invitaciones y los correos en todos los casos después de muchísimos años ningún miembro del gobierno de España vino un 28F a nuestra tierra eso tendrán que explicarlo los socialistas buenas tardes Javier Martín del país tiene la junta alguna previsión concreta de cuántas dosis llegarán entre abril y mayo para ese ritmo de medio millón a la semana cuántas cuántas exactamente qué cifra concreta recibirá desde el gobierno y además cuántos voluntarios esperan tener para contribuir a ese plan 500.000 gracias pues mire ojalá supiéramos las cifras que nos llegan con esa actitud yo le puedo decir las cifras que me dijeron que me llegaban esta semana que ya me han dicho que me llegan menos de las que me dieron y estoy hablando de hace cuatro días de la reunión del Consejo Interterritorial del miércoles pasado para esta semana yo esperaba 287.920 a lo largo de toda la semana y ya de AstraZeneca que me dijeron 107 hoy me han llegado 64.000 se me ha quedado en la mitad hoy un poquito más de la mitad y si le digo lo mismo pues en Pfizer esperaba 77.220 y me han llegado 60 y pico mil de Moderna igual es decir me están llegando no están llegando yo calculo que a todas las comunidades autónomas porque menos de las que nos van llegando como le voy a hacer yo una proyección para mayo abril lo que sí le digo es que estamos preparados de ahí el plan 500.000 estamos preparados para y seguiremos exigiendo a nivel europeo que nos llegue el máximo de vacunas o los contratados con las diferentes multinacionales farmacéuticas estamos a la espera de que nos lleguen nosotros el cálculo que tenemos que ahora mismo tenemos un 2,60% de la población inmunizada y esperamos llegar al verano como un mínimo de un 30 un 40% ojalá llegáramos a esa cifra y nos daría una cierta una cierta tranquilidad la vacuna de Janssen aunque esté autorizada se vaya a autorizar ahora el día 8 por parte de la Agencia Europea de medicamentos no nos han comunicado que nos va a llegar vacuna de Janssen lo menos hasta el mes de abril y esperemos que no nos pase con la otra y nos digan una cantidad y luego se nos vaya quedando por parte de ella en el camino y referente a los voluntarios que usted ha dicho muchos están funcionando ya y vaya usted a muchos centros de vacunación y verán ustedes a ONG o a Cruz Roja a Protección Civil pero también son colegios profesionales sanitarios y muchas personas que están dispuestas a ayudar a vehiculizar a toma de datos a todo lo que lleve implícito trabajar para la sociedad desde el punto de vista de vacunación Hola soy Frank Cristófol del diario El Español en Andalucía mi pregunta es para el consejero de Presidencia me gustaría saber en ese problema semántico cuál es la diferencia entre lo acordado y lo firmado y el PIN parental tal y como lo solicita Vox gracias Pues mire nosotros acordamos un texto el consejero de Educación acordó un texto con el grupo parlamentario Vox y el que se firmó y se recoge todas las aspiraciones de los dos grupos parlamentarios entiendo el grupo parlamentario de Vox y del gobierno así que esa es la realidad Sí buenas tardes Jesús Martínez de Informativos Mediaset mi pregunta es para el consejero de Salud se acerca el 8 de marzo y ya hay alguna plataforma feminista que ha convocado pequeños actos dicen que simbólicos por ejemplo en Granada y uno ha convocado a las 6 de la tarde nos gustaría saber cuál es la recomendación que se traslada para ese 8 de marzo desde la consejería de Salud muchísimas gracias Es muy clara muy clara y muy contundente si hemos tenido que decirle no a algo tan nuestro tan andaluz como son las procesiones pues no también a las manifestaciones todo lo que sea sumar personas conglomerarlo en poco espacio de tiempo supone aumentar la capacidad de transmisión del virus entonces desde el punto de vista sanitario lo que propongamos siempre disminuir la movilidad al máximo y sobre todo evitar la concentración de personas Muy bien pues muchísimas gracias a todos gracias gracias ¡Gracias!